Navarra, Mundovisión Navarra, Mundovisión Pero dile algo, pero dile algo Bueno, pues aprovechando que tenemos este cámara tan bajo de gaditano Mandamos un saludo para Chiclana Para Santi, con mucho cariño Para Leticia, Maripar, Germán, Navián Un saludo muy fuerte desde Fiestas de Corella Y os presento a la otra prima Que todavía no la conocéis, a Gemma Gemma, saluda No, no, no Para que no quite la mano no me voy A ver que te vea la cara, jolines No, 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 no No, 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 no Si me sonríes te saco guapa seguro. No hay cosa más bonita que una sonrisa. Es un vídeo, ¿eh? 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!